hola merck por el chucrut hay marca disantería a la derecha hay 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 como? esperate george, ¿tienes algún apoyo en tu patrulla? vale, genial vale, pasamos ya han disparado a mi me han pegado un tirico no sé dónde, cuidado que quizás te dispara vale nos disparan duke desde la barrica king tienes... solo había dos tios ahí la patrulla abel pero es que estamos entrando estamos entrando o sea que me aleja ahora que estoy dentro que me aleje hombre si ya estamos dentro si ya estamos dentro pues quitala que estamos dentro que estamos dentro que estamos dentro joder tío yo soy esa ya explotó no cabrón pero para que ponéis haches y estamos dentro te has quedado fino al chata he dicho que le hemos rapeado nosotros solos nunca me hacéis caso es que estaba escuchando al comandante aquí rajando y 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